2013 Fardo a 1.80 Hasta 1.80 Picador Bien ancho Cuchillas 14, 13 cuchillas tiene Muy buen estado esta Aceptador automático Cuchillas Tiene una lona Que está un poco mida de un lado Una de las Lleva dos Dos correas Estaba trabajando Un poco de costado Muy bien Muy llanita esta